... ... ... ... ... ... Kenenisa Bekele estableció un nuevo récord en la ruta del Vitality Big Half, el maratón efectuado en Londres este primero de marzo del 2020 ... Bekele registró un tiempo de 60 minutos y 22 segundos al cruzar la meta la carrera femenina de élite estuvo llena también de talento británico y fue Lily Patrick quien se llevó la victoria por delante de Samantha Harrison en un tiempo de 70 minutos y 50 segundos Stephanie Davis terminó tercera Brent Lakatos cuando la carrera en silla de ruedas masculina ya que David Will tuvo que conformarse con el segundo lugar antes de su 21 maratón de Londres Shelley Woods fue la ganadora de las mujeres en silla de ruedas Bekele fue considerado el favorito en la carrera después de que Lawrence Cherono de Kenia se hubiera obligado a retirarse por una lesión Thompson Chris Thompson también probó las condiciones de Bekele a lo largo de la ruta Thompson fue en la punta prácticamente en los primeros 13 kilómetros estando siempre detrás de él a unos pasos Bekele Ahmed se dejó un poquito atrás Omar y Bekele lideró después de la mitad de la competencia con el objetivo de crear cierta distancia entre él y Thompson este la brecha realmente se abrió entre ambos al cruzar la torre de Londres Bekele estaba solo cuando cruzó la línea de meta en Cutishark rompiendo el récord de 61-15 que había establecido Mo Farah Thompson fue segundo en 61-07 y Jack Smith tercero en 62 minutos Bekele dijo esta fue mi segunda media maratón en el Reino Unido y estoy muy feliz de ganar fue un poco con viento el nuevo récord del curso es una gran ventaja no estaba centrado en el tiempo hoy solo quería ganar bueno en mi opinión vimos que constantemente al cruzar ciertas distancias iba viendo su reloj además dijo estoy a tiempo en mi preparación para el maratón de Londres el 26 de abril si hace buen tiempo espero correr como corrí en Berlín el año pasado no hay duda de que las multitudes en Londres fueron geniales hubo víctores en todo el recorrido se sintió como un gran lugar para estar gracias a la increíble gente de Londres dijo Kenenisa Bekele la carrera femenina con corredoras que han experimentado ya esta carrera incluida Patric que terminó en segundo lugar ante Charlotte por Du en la carrera de 2018 y fue quinta en 2019 Samantha Harrison surgió como la primer líder enfrentándose delante de Patric y Stephanie Davison Davis pero la brecha se cerró gradualmente por Patric quien se subió a Harrison y se dirigió a los últimos kilómetros Patric se apartó y miró por encima del hombre hasta llegar a la milla final antes de cruzar la meta en un tiempo de 70 minutos 50 segundos Harrison fue segunda en 71 minutos un segundo y Davis tercera en 71 minutos 15 segundos fue buena obtener la victoria eso fue importante hoy dijo Patric mi entrenador me dijo antes del comienzo que el objetivo era ganar no se trataba del tiempo en mi medio maratón más rápido durante una acumulación de preparación para el maratón de Londres siento que estoy en aumento mejorando y no siento que estoy volando así que esto es un gran esfuerzo de confianza estoy emocionada de volver a trabajar para el maratón de Londres dijo Brent Lacatos también aseguró un nuevo récord de la ruta en la carrera masculina de silla de ruedas Lacatos fue el claro ganador en 48 minutos 44 segundos tomando más de dos minutos del récord anterior de Bayer establecido en 2019 él fue el siguiente hombre con 50 minutos 7 segundos y John Boy Smith fue tercero en 51 15 en lo que se refiere a las damas también en silla de ruedas Shelley Woods ganó un tiempo de 62 minutos 2 segundos Edward Rainbow Cooper fue segunda en 66 minutos 56 segundos y Mel Nichols tercera en 67 minutos 13 segundos el maratón de Londres será el próximo 26 de abril además comento agregando que Bekele cruzó los primeros 5 kilómetros en 14 minutos y la marca de los 10 kilómetros en 28 minutos 35 segundos los 2 3 2